Porque recordar es volver a vivir Este es mi vida ¡Escándalo! Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñita mío? Nada ha cambiado Mi corazón te sigue amando Te encontraré Y no te dejaré Yo no te olvidar Ni con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñita mío?